Durante su campaña como candidato a la presidencia municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, presidente electo abanderado de los partidos PAN y PRD, planteó cinco ejes de gobierno, entre los que destacó propuestas como atención veterinaria a mascotas y esterilizaciones masivas, propuso perforar 10 pozos de una cuenca no explorada en la tenencia de atapaneo, construir un vivero municipal para obtener medio millón de árboles por año, impulsar el ecoturismo para reactivar la economía, así como contratar a 160 policías para llegar a mil. Hay que recuperar esta policía, volver a contratar a los que ya despidieron, volverlos a capacitar y ponerlos a trabajar en nuestra ciudad. Ya la policía está formada, nada más que la tienen abandonada. También se comprometió a retomar el proyecto Morelia Nex, crear un parque agroindustrial, asignar maquinaria a comunidades y tenencias para impulsar el sector agroalimentario y rural, crear un refugio y estancia municipal para atender a mujeres violentadas y brindar apoyos para madres solteras y grupos vulnerables. Ya nosotros tenemos un acuerdo con una banca para poder darles créditos incluso a las personas que están en la informalidad para poder reactivar su economía. En el ámbito de la salud, se comprometió a crear una clínica municipal en la avenida Amalia Solórzano, que dará atención a habitantes de Trincheras, El Durazno y Santa María. Para Amiga Noticias, Marbel y Gárnica.